Tú vienes hasta sin sujetadores, cabrón. Yo vengo con la faja. Me he puesto la faja hasta la nuez. Tú eres fresca. ¿Cómo te llamas, cariño? ¿Cómo te llamas? Chelo, ¿con quién has venido? Chelo. No te zumbes al vecino de tu hermana, ¿eh? No te zumbes al vecino. Que si no, luego tú, la tema de mi hermana no le va a poder pedir Yulibé. Claro. Para los boquerones en milagra, reina. Tú eres fresca porque vas sin faja y sin sujetador, cabrón. Es que no es muy fuerte. Pero de verdad. Amigos, amigas, muchas gracias. Tenemos mucho show por delante.